Bien, y ahora viene el bloque de salsa en caliente. Él es el único músico latino que ha ganado tres Grammys en E.E.U.U. ¿En Estados Unidos? Sí. Muy bien. Él es Eddie Palmieri. Es uno de los grandes artistas que hoy va a interpretar su música junto con uno de los grandes pianistas de Latinoamérica, Papo Luca. Ahora los dos juntos vamos a darles un fuerte aplauso que empiezan ya. Y no me deja hablar ni decir nada. ¿Qué vas a decir? ¿Lo dices tú todo? ¡Qué pesado! Un fuerte aplauso para Eddie Palmieri y Papo Luca. Venga. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.